Mira, quiero proponerte el dibujo de un punto de inflexión. Es más o menos así. Pongamos por caso que te levantas de mañana y hay mucho entusiasmo en ti. Presa de entusiasmo. Y tienes un montón de ideas en la cabeza. Un montón de preguntas a las que hayas respuestas. Un montón de cosas que requieren que un proceso se cumpla y que tú ya las quieres ver hechas y convertidas en realidad. Y una cantidad de objetivos pequeños. Hay que lavar la vajilla o poner una máquina de lavarropa. Y entonces tú te pones a tic-tackear todo eso. Y de pronto en la computadora tienes abierta en una pestaña ahí a la vista una cuenta de Gmail en la que estás esperando una respuesta que te importa muchísimo. Que nada dice que vaya a llegar rápido esa respuesta por email. Pero lo que pasa es que en el momento en que llegue esa respuesta se van a dirimir un montón de cosas en tus planes de los próximos días o de los próximos años o de la vida en general. Y todo eso todo eso te hace actuar bellamente, haciendo todo y siendo eficaz y eficiente pero no te da paz no te da shalom. Hasta un momento un momento peculiar cualquiera de esas cosas que pasan por una brisa repentina o un reflejo de la luz del sol que entra de afuera justo sobre algo y entonces un destello que llama la atención y te desvía el... o cualquier otra cosa. Y entonces ocurre que contemplas la pantalla de la computadora donde está abierta la pestaña donde está esa cuenta de Gmail en la que estás esperando una respuesta que no tienes idea de cuándo va a llegar ni siquiera si va a llegar alguna vez pero que es tan importante para dirimir planes hacia adelante para saber hacia ser quién te diriges. y entonces miras a esa pantalla o otro caso o tienes un libro abierto tengo ese libro abierto ahí arriba de la mesa un libro de 800 páginas que no existe en formato digital y hay una frase hay una frase que quieres encontrar en él que quieres encontrar en él porque y tú sabes esa frase y el contexto en que sea que encuentres esa frase te va a enseñar cosas que estás buscando vaya camino que has recorrido para llegar a saber para llegar a saber que esa frase justo está dentro de ese libro y el contexto en que aparece te va a enseñar a leerla correctamente y tú estás en todo eso y entonces navegas el libro para adelante y para atrás intentas obtener visión panorámica intentas técnicas de atención para y allá en la computadora está esa cuenta de Gmail abierta en una pestaña que está abierta en la pantalla y de pronto eso ese punto de inflexión ese rayo de sol que se proyecta donde sea que se proyecta y se refleja o refracta y te da a ver justo lo que tienes que ver o la combinación de ese perro que ladra allá y ese otro perro que ladra allá y que en general son muy fastidiosos pero hay algo en el ritmo de como ladran ahora que combina o resuena con los saltos pequeñitos en la llama moribunda en una mecha del candil allí adelante y entonces todo se empieza a poblar de conexiones y tú te das cuenta aunque probablemente no lo sabes decir ni siquiera lo sabes pensar pero sabes serlo tú te das cuenta que todo se conecta con todo y que tú usualmente no lo adviertes y mejor que eso te te niegas a ti mismo la parte consciente que te toca de tu conexión en el todo con todo por esas ansiedades por eso por ese creer que tienes que saber algo que excede al instante presente específico si algún día te contestan ese gmail en ese momento o en el momento en que lo descubras y si tú quieres eso va a representar un punto de inflexión en tu vida acaso pero todo tiempo que no te están contestando ese gmail en ese gmail tú al prestar atención ahí te estás perdiendo de todo lo que está esperando tu atención ahora y lo mismo en el libro vaya cuánto tengo que aprender recorriendo el libro ya sea secuencialmente o por vía de cualquier otra estrategia pero con conciencia presente de lo que estoy leyendo cada vez sabiendo que es lo que estoy buscando sabiendo que es lo que me trajo este libro pero sabiendo que no sé qué es lo que este libro ha de darme de verdad sé que me trajo hasta él no sé qué es lo que de verdad vine a buscar todo esto como todo se conecta con todo y nada es no puede ser una coincidencia porque porque no hay coincidencias como dice el personaje el protagonista que escribe en primera persona en el libro Unsung de Scott Alexander todo podría ser una coincidencia pero no porque no hay coincidencias nunca y entonces cuando yo me encuentro con este punto de inflexión yo me encuentro con la capacidad de percibir lo que el ansia el anhelo la compulsión la la atención máxima focalizada en algo que en presente no me aporta nada yo de repente me encuentro con lo que todo eso no me dejaba ver que es el valor infinito del instante presente y de quien estoy siendo yo al máximo detalle posible en el instante presente y esto se conecta con otra cosa que he estado tratando en el último par de videos y en algunos de los últimos artículos en Substack que es ese tema de los nombres sagrados vamos a volver a eso mucho con ayuda de Hashem próximamente porque el truco de los nombres sagrados lo que vienen a enseñarnos los nombres sagrados es un juego inverso es un juego de espejos del mismo modo que hay un juego de espejos cuando yo como si fuera intento mirar cara a cara a mi creador y entonces en el juego de espejos ocurre que mi sefirá de Gésed de piedad de bondad de voluntad de dar está en mi brazo derecho pero la suya como si fuera está en su brazo derecho que queda a mi izquierda y a veces es muy fácil es muy fácil no darnos cuenta de eso e imaginar todo al revés lo que vienen a enseñarnos todos los nombres sagrados de todas las religiones y de todas las tradiciones lo que vienen a enseñarnos en general y en el marco de lo que es razonable y sensato conversar en youtube lo que vienen a enseñarnos es que nosotros podemos ser cada uno de nosotros no importa dónde está ni quién es cuando escucha estas palabras mías cada uno de nosotros podemos ser así de sagrados que que todo nuestro lenguaje se componga de lo que técnicamente son nombres sagrados enseñan en su libro acerca del cuidado del habla del que mi amigo rab gabriel giver ha hecho dos series de shiurim de clases impresionantes una de ellas está en nuestro canal y te voy a dejar su link a continuación y también te voy a dejar en la descripción y también te voy a dejar el link del canal de rab gabriel giver él escribió un libro todo el dedicado a enseñarte a cómo evitar en ningún modo y bajo ningún concepto corromper tu habla decir lo que no debes decir decir lo que no debe ser dicho cómo evitarlo siempre el efecto profundo y yo no sé si él pensaba en eso también cuando escribió su libro pero el efecto profundo y da lo mismo pero el efecto profundo de eso es que tú te puedes convertir en un hablante de habla sagrada y habla sagrada es y dijo Elohim sea luz y fue luz habla sagrada incide de modo sensible en la realidad nombra lo nombrado de modo tan directo y tan prístino que lo nombrado despierta ¿acaso esa es una de las mayores lecciones que nos regaló a lo largo de los miles de años la cabalá y desde allí nos toca empezar y seguir adelante como siempre estamos en el templo de pasos amigos míos miren en los links en la descripción ahí está todo lo que precisan saber para venir a jugar con nosotros y en estos días tan raros que vive el mundo y tan propicios construir un templo hecho de los pasos de todos gracias gracias por acompañarme hasta aquí mi verja para ti para todo tú que en cualquier momento ve esto y consiente con mis palabras Shalom Shalom